Cierto es que no se puede querer lo que se desconoce ni mejorar lo que se ignora. Por eso son relevantes los censos que se hacen con seriedad. Este año, el Inegi presentó la Encuesta Nacional de Vivienda, una herramienta muy útil para el diseño de políticas públicas. Según la encuesta, en México existen 35.3 millones de viviendas. Las principales carencias encontradas son la falta de un techo seguro y adecuado y la no disponibilidad de agua entubada. Con más de un 23% de hogares sin conexión hidráulica. En este rubro, dicho sea de paso, en Coahuila solo falta el servicio al 1.2% de las viviendas. Cerca del 40% de las casas cuenta con menos de 100 metros cuadrados de construcción y peor aún, el 28% son de menos de 55 metros. En Coahuila, ese porcentaje se reduce a menos de la mitad. El inventario de casas tiende a envejecer. Una cuarta parte tiene más de 30 años de antigüedad. El 44% de los hogares presenta problemas de filtración de agua, el 41% de grietas y el 11% de fallas estructurales. El 27% de las viviendas propias no cuenta con escritura, porcentaje que se incrementa en las zonas rurales, donde llega casi al 40%. Las que sí cuentan con escritura muestran una desigualdad de género. Solo el 41% está escriturado a nombre de una mujer. México aún cuenta con áreas de oportunidad en el sector de la vivienda. En la medida en que los tres órdenes de gobierno mejoren sus políticas, como lo está haciendo Coahuila con la Estrategia de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible, diseñada en conjunto con ONU Habitat, será como alcanzaremos mejores niveles de vida para nuestra gente. Quiero aprovechar, para a nombre de mi familia y mío, desearles muy felices fiestas decembrinas y que el próximo año sea de mucha salud, de éxito y de metas cumplidas para todos. Los saluda su amigo Enrique Martínez. Que tengan una muy feliz Navidad.